Bueno chicos, vamos a aprovechar la cuarentena para leer cómics, cogeros cómics baratos y gordos, así en plan 40 euros tochales, porque es lo que os va a salvar la cuarentena del coronavirus. Bueno, tengo al crío entretenido viendo dibujos, así que vais a oír de fondo dibujos musicales, pero bueno, espero que no me salte el copyright, creo que no, porque al no estar monetizado creo que no salta. Y hoy hablamos de esto, ¿vale? De World War Hulk, las guerras de Hulk, ¿no? Ya reseñé, ponemos por aquí, ¿no? Por aquí sale, ya reseñé el anterior que es Planeta Hulk, es brutal Planeta Hulk, ¿vale? Es, o sea, flipas, me parece un cómic increíble, pero esto sigue la línea. Romita Jr. es el dibujante, en el otro no era Romita, no recuerdo ahora cuál era el dibujante, pero era otro. Sí que es verdad que el dibujo no es el mismo, me gustó más, o el recuerdo que tengo, no he abierto otro tomo, que era mejor el otro dibujo, pero bueno, que está bien, o sea, el Hulk y tal está bien. Lo único que no me gusta es la Hulk Booster esta, no sé cómo la llaman aquí, el traje este de Iron Man que es para combatir contra Hulk, no sé qué nombre tiene aquí, creo que no lo han nombrado, es la Hulk Booster, pero no me gusta el diseño. O sea, es fea, es fea de narices, tío, o sea, es muy fea, fea, chorre de titanes. Pero bueno, que la historia es brutal. Si sabéis que no, por cierto, si queréis comprar el cómic lo tenéis en la descripción, voy a dejarlo, lo tenemos en casa. Si queréis comprar el cómic lo tenéis en la descripción, ¿vale? O sea, de verdad, 21,95, supongo que por Amazon 20 euritos, algo menos, siempre es algo menos, pero son, nada, son 5 grapas. La verdad es que se lee de un tirón, es más, en el principio, es que no tiene muchos extras, la verdad es que tiene las cubiertas extras y demás, pero no tiene... Pero bueno, sabéis aquí este, en el epílogo, este que nos ponen, ¿no? Pues eso, pues comentan eso, que es un cómic paralelo del tirón, y sí. Yo te digo también que yo estas cosas me las leo después de leerme el cómic, porque hay algún spoiler que otro. Pero eso, que tú cuando vienes por aquí pone eso, que es paralelo del tirón. Bueno, ¿en qué nos situamos después del otro número? Por si no te acuerdas. Esto es después de Civil War y aquí está muerto el Capitán América, ¿de acuerdo? Esa etapa, ¿no? Esa etapa, y joder, ¿sabéis cuando os digo eso de que la destrucción que hacen los superhéroes, no? Creo que en el vídeo he comentado, que hacen una destrucción brutal, que destrozan todo, que hacen que van a los sitios, que rompen con todo, que arrasan. Bueno, se ve aquí claramente, o sea, destrozan, chaval, toda la puta ciudad. Es Hulk, ¿vale? Hulk aplasta, o sea, brutal la destrucción que hay, o sea... La lucha de Hulk, que tiene razón, o sea, porque aquí va a salir una lucha que tiene Hulk contra sus amigos superhéroes. O sea, porque realmente Hulk viene a la Tierra a destruir a todos sus colegas, porque son unos cabrones, ¿vale? Que luego se ve que no son tan cabrones, pero... Bueno, pero te deja ahí un poco entrever, ¿no? El tema del superhéroe bueno, pero que no es tan bueno. O sea, en plan de, tú salvas vidas, pero está muriendo gente por salvar vidas, ¿vale? Es un poquito ahí el Tomahidaka, está súper guapo, la verdad que es una doble moral súper... O sea, mola mogollón, tío, la verdad que es un comicazo de la hostia. Y lo siento por el ruido, no sé cuánto ruido oiréis, pero supongo que entre la tele los muñecos... Es la única forma que tengo que grabar hoy, porque estamos con el coronavirus que no sale nadie de casa, entonces, bueno, pues eso. Que sin más, que yo si fuera Hulk saldría, pero que no lo hacemos Hulk. Es un comic que merece la pena, que tienes que cogerlo y tienes que leerlo sí o sí. La pena es esa, que dura muy, muy poquito. Luego salen aquí todos los... A ver, te salen casi todos los superhéroes, ¿de acuerdo? Faltan, te voy a decir que tres o cuatro. Si no recuerdo mal, sale Hulk, o sea, Hulk sale Lobezno. Sale papel importante que juega el Doctor Extraño. Y sale el superhéroe este, joder, como... Es que me sale la visión, no es la visión. Este intergaláctico, que es una especie de Superman. A ver, el centinela es, joder, no me sale el nombre. Sabes que cuando te atascas, ¿no? Fíjate, sale aquí, tío, la verdad que es brutal. Mira, aquí no se ve muy bien. Aquí es que estás en la lucha, no quiero que estropearte nada. El vigía, joder, no me sale el centinela. El vigía, tío. ¿Sabe el vigía que es una especie de Superman? O quiere ser una especie, mira, una especie de Superman, ¿no? Supongo que es el héroe más poderoso de Marvel. Lo que es Superman, ¿no? Un Superman. A ver, mira, aquí. Aquí está. Vale, supongo que es el único que puede calmar a Hulk. Sale el... El general este... Joder, general... Es que yo no sé mucho de Hulk, entonces, mire, no recuerdo el nombre. Este general. El típico, el que es... El que luego es Hulk rojo también, que es el antagonista, el malo de Hulk, digamos. Vamos a ver las cubiertas, qué guapas. Esta no me gusta tanto, pero esta es muy guapa. Vale, me podéis perder el tema de nombres, pero es que como no soy seguidor de Hulk... La etapa de ahora de Hulk es para leerla, ¿vale? Las anteriores no lo sé, pero la etapa de ahora de Hulk, todo el mundo dice que es brutal. Yo me he leído las dos primeras grapas, es muy buena. Y esto, me apetece con esto, me apetece leer Hulk, pero no me voy a meter. No me voy a meter en más jaleos porque no me da el dinero, no me da la vida. Sí que si queréis meteros en Hulk, os recomiendo estos dos tomos, que te salen los dos por 50 euritos, si compáis en Amazon o algo menos. Si podéis comprarlos en la tienda al lado de casa, que siempre ayudas a alguien, ¿no? Para poder sobrevivir. Y de verdad que si te coges los dos tomos, o sea, yo sé que en América el Omnibus integral, el gordo, salen 100 euros, 100 dólares. No sé si incluye algo más, aparte de lo que viene la entrega ya reseñada, que lo llama todo World War Hulk, ¿vale? Al Omnibus. Pero el planeta Hulk y el World War Hulk, no sé si integra algo más en americano. Yo creo que no, que es lo mismo de que sale mitad de precio. No sé, igual en americano tiene algo más. Igual puede que venga lo anterior de por qué mandan a Hulk al espacio, ¿vale? Pero bueno, es porque destruye todo y deciden quién mandarlo. Que aquí no sale, imagino que será en algún evento de Vengadores o... Seguramente sea en las páginas de los Vengadores donde salga. No sé, seguro que incluso vosotros sabéis mejor que yo dónde viene. Lo he dicho, recomiendo 100%, pedazo de historia brutal, ¿vale? Y acabamos ya, con esto en la reseña ya está. Deciros que he puesto esto aquí detrás, ¿vale? Porque no quede tan feo, tan vacío, ¿no? Me hacía muy vacío. Y como el tema de la otra habitación está tardando más... Debería estar ya hace ya dos semanas. Pero es que está tardando por unos problemas eléctricos que no encuentro. O sea, no tengo luz. Y no encuentro dónde está el problema. No encuentro cables cortados. Tendrá que venir un tío que sepa, pero yo no sé de electricidad. Así que bueno, espero que esto quede un poco chulo. La parte de los funquitos. Que luego ahí ya veremos dónde la ponemos. Y que nada, que gracias por verme. Dale un like, suscríbete. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¿Qué tenía aquí lo que iba a reseñar? Mira, te aviso ya lo que voy a reseñar. ¿De acuerdo? Mira, esto, ¿vale? No este, los tres, ¿vale? Los tres, ¿vale? Del capucho. Del capullo y Snyder, ¿vale? A ver qué os parece esto. Yo os lo reseño y luego decís... Eso en el próximo vídeo. Después de este estará, ¿vale? O sea, mañana seguramente. Gracias por verme. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.